blood and black lace o por su título original seis dones por el asesino pero podemos traducir al español como seis mujeres por el asesino es un giallo italiano de 1964 dirigido por mario baba de una historia de marcelo fondato el mismo trata sobre asesinatos ocurridos a modelos de una prestigiosa casa de moda en roma y a pesar de que este no es el primer yali si es considerado uno de los más influyentes por su estética uso de colores e iluminación violencia presentada e icónico asesino que posteriormente no sólo influenció a otros yali sino al género slasher les recomiendo que vean el documental out of the colors of yellow la película comienza con un opening extremadamente estilizado con una música que tú no pensarías de primera instancia que es de horror pero funciona tan bien la combinación de esta apertura estilizada con estos maniquías rojos la presentación de este filme hermosa un 10 de 10 entonces la primera toma de la película establece el tono y la atmósfera que esto no es otra cosa que un hudonet neogótico que es genial lo que estamos tratando de averiguar quién es el asesino mientras va pasando la película y ese misterio lo van desarrollando pero la misma vez nos muestra las muertes y después de eso nos enseña la primera muerte con tomas súper bellas con iluminación brutal un uso de vestuario memorable esta película es como si fuera el primer slasher de las que haya visto incluso más que psycho blood and black lace es la primera película que un proto slasher el abuelo de los slasher porque porque nos presenta esta muerte gráfica medio erótica medio explotation con este asesino que no le vemos la cara porque usa una máscara slasher 101 la tiene un twist bien parecido al de screen pero 30 años antes esta película estaba literalmente 30 años adelantada a su época no es perfecta pero casi especialmente para el 64 esta película fue revolucionaria no solamente en la dirección en la visión artística en el diseño de producción de este filme a pesar de que no fue de gran presupuesto hermoso los lugares los escenarios que presenta todo la decoración iluminación estos colores así es rojo estos colores violeta el uso de esta iluminación que después influenciaría gigantemente a dar el llanto y lo veríamos en películas como suspiria en esta película la que influenció todo eso ese uso no natural de luces para crear un ambiente blood and black lace es la película que lo hace además en su primer acto y su último acto la atención está bien lograda donde para mi falla es en el medio si cuando estamos viendo las muertes es exquisito pero hay un arco de historia que se enfoca demasiado en el punto de vista de los detectives que al final del día no llega a ningún lado honestamente yo no pensaría que quizás esto se van a volver los protagonistas pero no así que lo que hace es que se estira el chicle de la trama y le resta mucho a la película también hay un error también hay un error de edición que es un momento donde las luces están prendiendo y apagando fue vago el trabajo que hicieron como lo desaparecieron tenían que esperar a que se apagara la luz mejor yo puedo editar eso mejor esa escena ese momento específico más lo voy a enseñar mira así es una película estéticamente hermosa con una gran y fuerte y pesada visión que se volvió icónica que a mí me encanta a mí me es una obra maestra de mario baba un firme casi perfecto sus fallas están pero es tan impactante el resto de esta obra que se le perdona y si a veces son risibles pero hay tantas cosas buenas que decir sobre este firme la atención que logra estos personajes el elemento judones las muertes que son bastante gráficas para el 64 todos estos elementos se van sumando la utilización de la música score dirección personaje libreto twist tiene un jamesca que sigue siendo efectivo hoy en día eso en general es súper buena el libreto igual en la última parte falla un poco hay una acción que hace un personaje que se lleva algo a su casa para las personas que no la han visto y no hace mucho sentido que se lleve lo que está en el baúl de su casa no hace ningún tipo de sentido y ahí es donde la película pues pierde de punto esto es un clásico que más gente debería conocer está disponible en prime video y es un clásico que a mí no me molestaría que se hiciera un remake siempre y cuando sea un remake que trate de mejorar las fallas y no nada más déjame saber en la sección de comentarios si había escuchado en tu vida esta película y si sí había escuchado si la has visto que te parece el firme mientras tanto yo entre lo bueno lo malo y lo gay le voy a dar a seis dones pero le asesine una a menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima hasta la próxima